¿Cómo es que me lo hagas? Tengo rock que tú pita, ma mero fracquen waifu, tu tini danzo Pero coi mi na hasbichu, que la mati, que un saborito Eso es pílte, es pílte, es pílte, es pílte, es pílte, es pílte, es pílte Te grabando a otra y no falai, toi ni tibi, chau chau mi nazo Te dee patna, vete, chai no, hoga, boso laga, komo dvani pata, ambea Te dee ma pare, bachi, te dee bro, te dee mani, te dee bro Te dee bro, vete, es pílte, es pílte, es pílte, es pílte, es pílte Te dee lea, goriya, hoi, na maile, te dee bro, sabai, kúla, batam, ati, ula Te dee bro, vete, es pílte, es pílte, es pílte, es pílte, es pílte, es pílte, es pílte Te dee, es pílte, es pílte, es pílte, es pílte, es pílte, es pílte, es pílte Te dee, es pílte, es pílte, es pílte, es pílte, es pílte, es pílte Te dee, es pílte, es pílte, es pílte, es pílte, es pílte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!